Si es pecado amar a quien Tiene en la vida un gran amor Hoy me confieso que estoy errado Que debería ser castigado Porque yo soy un pecado Si es pecado que debo hacer Para olvidarla sin padecer Ya que no puedo vivir sin ella En este mundo ni un segundo Quiero a todos gritar Sin este amor no sé vivir Sin este amor quiero morir Sin este amor no sé vivir Sin este amor quiero morir Si es pecado que debo hacer Para olvidarla sin padecer Ya que no puedo vivir sin ella En este mundo ni un segundo Quiero a todos gritar Sin este amor no sé vivir sin este amor Sin este amor no sé vivir 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 Gracias por ver el video.